El presidente municipal de Hidalgo, Michoacán, Rubén Padilla Soto, y la diputada federal Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, presidieron el acto conmemorativo del 62 aniversario del derecho al voto de la mujer en México, en donde asistieron mujeres de asociaciones civiles y del ámbito político, estudiantil y público en general. Al dar la bienvenida, Hidalía Cuña Avilés, directora del Instituto de la Mujer, dio una reseña histórica de lo que es el derecho al voto de las mujeres mexicanas, al tiempo que mencionó que el derecho de ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad es visto ahora como algo trivial, pero es un derecho que ha causado luchas alrededor del mundo para grupos marginados por pertenecer a un grupo indígena o por su género. Rubén Padilla Soto reconoció la importancia de la mujer en el desarrollo y crecimiento del municipio, pues es fundamental lo que desempeñan desde el núcleo familiar, cuyos resultados se reflejan en la sociedad. De igual forma, reconoció el valor y la decisión de las mujeres que participan en el ámbito político y gubernamental. Mencionó que la administración municipal que preside le ha dado apertura a la mujer para que siga siendo el motor de impulso y para lograr cambios en el municipio, además exhortó a las funcionarias federales y estatales presentes a que apoyen al municipio para bajar proyectos productivos. La diputada federal Daniela de los Santos Torres, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dijo que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades, sin embargo la participación de la mujer en la política es fundamental porque no ven la política con los mismos ojos, por lo que es importante que se complementen entre hombres y mujeres la participación política de México. Además felicitó a Rubén Padilla Soto y a la directora del Instituto de la Mujer y Dalí Acuña Avilés porque han realizado actividades para empoderar a la mujer.